En el marco de su visita de Estado a España, el presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera fueron recibidos en una ceremonia oficial por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía en el Palacio de El Pardo. El rey Juan Carlos I y el mandatario mexicano intercambiaron saludos y escucharon los himnos nacionales, mientras se detonaron 21 salvas y se presentaron mutuamente sus comitivas. Más tarde, el mandatario mexicano participó en el foro México Reformar para Crecer, organizado por el diario español El País, en donde confió que la legislación secundaria de las reformas en materia energética y en telecomunicaciones quedarán aprobadas para la primera quincena de julio. Asimismo, afirmó que las reformas estructurales que se han impulsado durante su gobierno son la razón de que México esté siendo hoy observado por el mundo y generando grandes expectativas. Parte de esta inspiración estuvo tomado precisamente en el ejercicio exitoso que España experimentó en los años 70 con el Pacto de la Moncloa. Las reformas que en 18 meses se han alcanzado prácticamente van a tres pilares fundamentales para el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Posteriormente, en un acto protocolario, el presidente de México recibió la llave de oro de la Villa de Madrid por la alcaldesa de la capital española, Ana Botella. En el Palacio de Cibeles, el Ejecutivo Federal recordó que esta gran villa vio nacer a Félix López de Vega, a Francisco de Quevedo y a José Ortega y Gasset, entre otros célebres personajes universales. España y México se encuentran unidos por la historia, la cultura, el idioma y los valores. Sus lazos se basan en un profundo sentimiento de fraternidad que hoy está presente en esta cálida ceremonia. La llave de oro de la ciudad de Madrid, que generosamente me entregan, reafirma nuestra hermandad y sobre todo, es símbolo del prometedor futuro que se abre para beneficio de nuestras sociedades. Con información de Araceli Rivera, Notimex.